los invitamos a ver nuestro siguiente programa que además es un programa emblemático por ser el número cien de esta serie de charlas magistrales de la barra mexicana Colegio de Abogados. Los invitamos a estar con nosotros en una radiografía del Poder Judicial de la Federación en el que tendremos nada más y nada menos que a ese extraordinario jurista que es el señor ministro en retiro don Guillermo Ortiz Mayagoy. No se lo pierda.